El foro Valparaíso nace luego de constatar una falta de discusión de largo plazo sobre los acontecimientos que estaban caracterizando el siglo pasado y nuestro siglo. Un proceso de discusión sobre lo que estamos llamando la involución de la globalización y su efecto en el bienestar material de la humanidad y en el progreso de formas de organización democrática. No estamos hablando de Valparaíso, ni estamos hablando de Chile ni de América Latina. Ahora, nosotros reflexionamos sobre los cambios de la globalización desde Valparaíso. Valparaíso como una ventana abierta al mundo y una ventana que recibe la influencia del mundo. Responde a la necesidad de poder relacionar a Valparaíso como ciudad universitaria, pero también como una comunidad que necesita resolver una serie de problemáticas y discutir acerca de lo que es el populismo y su relación con la comunicación es un tema decisivo. Verlo desde el punto de vista de los más media, también de lo que significa el populismo tanto de izquierda como de derecha, la política en general, la relación que hay entre ciudad y populismo y especialmente la relación que hay, por lo menos en mi caso, entre lo que es la lingüística urbana y las acciones populistas. Porque el periodismo también es un género, aglutina subgénero y principalmente está trabajando con una serie de plataformas hipertextuales, de nuevos interfaces que requieren tomar conciencia del impacto que tienen estos medios en la sociedad. En ese sentido, así como la palabra detiene la guerra, también la acción periodística es fundamental para clarificar las acciones glotopolíticas y problematizar en un buen sentido los estudios democráticos para resolver los problemas o ir en su búsqueda. El meme hoy en día es un instrumento de expresividad de la política, realizado muchas veces por propios ciudadanos, por propios usuarios de las redes sociales, por propios creadores, innovadores, que logran sintetizar en esa pieza humor, ironía, una fuerte crítica social, emanada desde las propias bases sociales, que obviamente interactúan, se van retroalimentando y se van renovando también desde la identidad que proporciona la articulación en redes sociales. Por otro lado, el populismo como un fenómeno, un concepto ambiguo, un concepto difícil de delimitar, pero que está muy presente en la política contemporánea y siendo protagonista por lo demás de una serie de procesos electorales. El meme populismo, por tanto, tiene una mirada, una visión de comprender primero que todo que el fenómeno del populismo es un fenómeno que no solo se da dentro de la clásica mirada de un liderazgo carismático que genera una influencia prácticamente vertical, sino de una forma de entender la comunicación desde las bases, una forma de comunicación emergente, que no necesariamente además termina, como lo hacen en la obra de la política muchas veces, en que la crisis de la democracia deriva en un populismo y posteriormente en un autoritarismo. En este caso, también se pueden abrir nuevas formas de democratización y de expresión de lo político que vienen a llenar esos vacíos de exclusión que se van generando. Y la multidireccionalidad que tiene la comunicación, el poder hoy en día también se hace más inestable. Y la cantidad de crisis que hemos vivido y que hemos estado sosteniendo en el último tiempo desde la institucionalidad política, en gran medida puede obedecer a eso. Gracias. Gracias por ver el video.